¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video. Tenemos una breve maratón de videos porque hay varios temas para poner en el tapete público en las próximas horas. Tendremos después otro video también relacionado con lo sucedido el fin de semana. Y atención, para este martes temprano vamos a tener un video asociado al futuro inmediato de Canelo Álvarez. Hay novedades importantes que quiero comentarles. Esto es para el martes. Hoy quiero finalizar en cierta medida lo que ha sido una cobertura especial, una cobertura crítica, es verdad, lo sucedido el sábado. En un evento donde se produjo lo que para el mundo todo ha sido una noche de decepción y de tristeza con la derrota de Basil Lomachenko. Las consecuencias se siguen sintiendo y de manera muy profunda hay una indignación total. Y obviamente tampoco hay posibles consecuencias de ese resultado independiente de las críticas, especialmente a Dave Moretti. Ese juez que lleva cerca de 50 años cometiendo errores, es verdad, pero tiene tantas peleas que hay aciertos y errores por igual. En ese caso entonces este es uno de sus últimos desastres. Me refiero a ese 116 a 112 con que él también le concedió la victoria a Devin Haini. ¿Y por qué menciono esos 112? Porque son exactamente 8 asaltos contra 4. Él le dio 8 asaltos a Devin Haini, 4 a Basil Lomachenko. Y por el contrario, hay, entre otros, le han dado esa misma cantidad de asaltos, pero al ucraniano, algunas figuras como Oscar de la Hoya o Shakur Stevenson, que vieron ganar 8 asaltos a Lomachenko. Y en general, la mayoría de los que le dan el 8 a 4, que son exactamente 116 a 112, aseguran de que de los 8 asaltos, de los 4 asaltos que ganó Devin Haini, pudieron irse para cualquier lado. Esa es la visión que predomina, la visión que está dentro del análisis de la mayoría de los fanáticos que vieron ganar al ucraniano, más allá de la discusión que se ha generado y que se sigue generando desde que se cometió ese lamentable hecho de los jueces que dieron un veredicto, no solo antipopular, sino que para todos equivocado. Pero todo esto también ha abierto la caja esa dramática del archivo cruel. Un archivo cruel donde se suman peleas históricas, donde hubo exactamente también la misma sensación al final de esa pelea. Ahí tenemos en la pantalla la primera de ellas, la que hemos elegido y que a mi manera de ver es la más importante de todas, que ocurrió en abril de 1987, una victoria por decisión dividida de Sugar Ray Leonard sobre Marvin Hegler, una pelea que increíblemente tuvo dentro de los jueces al consabido Dave Moretti, un Moretti que fue de los dos que le dieron la victoria a Leonard. Y en aquel momento, pasado ya prácticamente 36 años de la misma, se sigue manteniendo la polémica por las consecuencias que tuvo esa pelea. Una pelea que en pleno apogeo, cuando estaba con 32 años, Hegler decidió retirarse del boxeo, en parte por la decepción y la tristeza que le provocó aquel resultado. Frente a un hombre, digamos, incluso había uno de los títulos de la época que era desagradable sorpresa, podríamos también decir lo mismo de esta última pelea. Fue una desagradable sorpresa porque vean ustedes que Leonard era un hombre que estaba subiendo de división, que venía de un receso de tres años lejos del boxeo por aquella recordada cirugía en los ojos. Era una pelea que muchos habían considerado que era una locura que la afrontara, que era imposible imaginar una victoria, pero con su elusividad, su trabajo técnico, punteando o haciendo un trabajo a lo Mayweather, logró vencer a un hombre que estaba apostando más que nada a un solo golpe. La mayoría de los analistas en aquel momento, el público en general, vio ganar a Hegler, pero la victoria en definitiva por decisión dividida, repito, uno de los que votó a favor de Leonard fue Moretti, y causó entonces uno de los momentos cumbres dentro de la historia reciente del boxeo por ser a quien de los dos estaba involucrando, no solo a Hegler, sino a la trascendencia que para el boxeo en general ha tenido Sugar Leonard. Y en este caso, se toma el hecho, digamos, que la explicación a la victoria de Leonard no se basa tanto en sus atributos boxísticos y lo que haya logrado en el cuadrilátero, sino al hecho de que además de aguantarle 12 asaltos, bailando, moviéndose, evitando sus golpes, contra, repito, el que era el mejor peso mediano de aquella época, como Hegler, venía de una verdadera aventura épica por todo lo que estaba afrontando, una pelea que era imposible que ganara, que estaba subiendo de división a enfrentar al gran favorito, que venía de una operación, que venía de una ausencia en el boxeo y todo aquello, digamos que incidió mucho en la mentalidad, influenció mucho a los jueces, y esa es la explicación que le han dado entonces a ese batacazo que sacó del boxeo para siempre a Marvin Hegler. Ese es uno de los episodios que trae la historia reciente, que son asociados a lo que sucedió en Las Vegas este sábado. Y tenemos, llegamos entonces a lo más importante de lo reciente, y lo que mostramos en el título, porque esto ha sonado también en las redes sociales, dentro de ese archivo cruel que ha sido destapado, a raíz de lo que pasó con Lomachenko y David Hegner. Es el caso de Julio César Chávez, ahí está, en esa pelea que sostuvo contra Pernel Wittaker, estaba en juego el título del CMB de la división Welter, fue superado totalmente Chávez, esto fue en 1993, pero los jueces le dieron el empate a una pelea que debieron darse el agua a Wittaker, y obviamente la polémica persiste hasta el día de hoy. En estos días inclusive yo he tenido la oportunidad de ver algunos artículos donde se sigue reseñando eso como una de las grandes tragedias del boxeo en términos de un mal resultado en las tarjetas de los jueces, y todo se revivió recientemente con la muerte, en un accidente infelizmente de Wittaker hace unos años atrás, y también todo eso volvió al tapete. Como volvió al tapete, ahí tienen la imagen ustedes de esa pelea contra José Luis Ramírez, estaba en juego el título del CMB del peso ligero, Wittaker dominó toda la pelea, pero los jueces le dieron el título, le dieron la victoria en las tarjetas al mexicano Ramírez, en la revancha que fue el mismo año, esta vez sí ganó Wittaker, ganó sin dejar sombra de dudas, pero en esa oportunidad no era el título del CMB, sino que era el título de la Federación Internacional de Boxeo. Las comparaciones han sido inevitables en estas últimas horas, pero yo siento que cuando vamos al pasado a buscar algún tipo de equiparación en términos de injusticias, en esos dictámenes de los jueces, aquella pelea de Hagler contra Leónard realmente es la mayor referencia, pero inevitablemente también los fanáticos en las redes sociales, como ese del tuit que hemos utilizado de ejemplo, cuando él dice que ustedes están hablando de robo, ustedes no saben lo que es un robo, y lo retuiteó precisamente Dan Rafael diciéndole que es correcto, refiriéndose todos a esa pelea de Julio César Chávez contra Pernel Wittaker, que la gran leyenda del boxeo mexicano pudo empatarla, gracias a la ayuda de los jueces, porque a los ojos del mundo todo el que había ganado era el estadounidense, algo parecido a lo que sucedió entonces con Devin Heine. A los ojos de todo el mundo ganó el ucraniano Lomachenko, pero los jueces decidieron otra cosa, y estuvo envuelto, cuando no, en medio de toda esa tormenta, nada menos que David Moretti, que nosotros nos seguimos preguntando, ¿hasta cuándo le van a seguir dando esta chamba de poder hacer peleas? ¿Cuándo se sabe de que ya no está dando la talla? Por un tema de edad y porque sus limitaciones parece que lo están afectando seriamente, en términos, el padre tiempo siempre nos va a castigar a todos de la misma manera, creo que lo está castigando también a David Moretti, pero el asunto es que de sus decisiones dependen muchas cosas, y al igual que Hagler, es posible que luego de esta pelea, Vasilio Machenko esté evaluando si sigue o si no sigue en el boxeo profesional. Gracias.